En este programa que esta semana viajamos al pasado sin gastarnos una morterada en máquinas del tiempo y sin riesgo de desintegrarnos en el viaje. Mi ropa me delata, voy de los 60, una chaquetilla así como a lo Vítel. Y gracias, gracias a Dirección por no haberme puesto una de las creaciones más exitosas de esta década, la minifalda. Hoy os presentamos la década de los hippies, de Marisol y de la aparición de los cuatro melenudos de Liverpool. ¡Los Lobos! ¡Un aplauso para los Teletubbies, van a la Legión! ¡Madre mía, qué pintas! ¡Anda, al atril! ¡Venga! ¡Un aplauso para los Lobos!